Buenos días, profesor. Soy el alumno Roberto de Castillo y le toca a su mundo sobre el aritmo zoom. La localización, la región zoom está situada por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Su límite superior está en los 4.100 metros de altitud. Está ubicada en la cuesta oriental y occidental de los Andes, en parte de los altiplanos de Poyahu. Su relieve, el relieve de la región zoom es abrupto y elvinado. Presenta muros, escaparados y desfiladeros tocosos con cumbres afilados. Productos de la erosión y la ciudad al pasar. Lomos de cadenas de suave y dilación en el sector norte del país. La toponimia de la región zoom, según Javier Polgar Viral, significa ancho y amplio. En cuanto a su nombre, este proviene del techo, este proviene del cinto. Y traduce ancho, ancho y alto. Su clima es frío y seco, mientras que su vegetación natural predominante está integrada por arbustos. Javier Polgar Viral es un hombre que nació en Panao, Guamico, en Perú, el 2 de enero del año 1911. Fundó la tesis de las ocho recientes historiales de Perú. Javier fue un geógrafo, filósofo y historiador peruano. Y fundó diversas universidades dentro de Perú, así como una en Colombia. Su clima, el clima de esta región es templado en el frío. La temperatura media anual es de 11 grados centígrados. Esta zona se caracteriza por las abundantes precipitaciones anuales. Las heladas afectan gravemente a los cultivos, que son cada vez más clasos. Su atmósfera es tan transparente que se puede apreciar. Una de las ciudades de Puno, la ciudad de Puno, descansa en la meseta del corte, de Catechipullao a orillas del lago Tiquicata. Y es de clima frío y fin seco. La temporada de lluvia se inicia en octubre y incluye en abril. Sus principales atractivos de Puno son el lago Tiquicata, la cita, la cita, el cita, el cita, el cita, el cita y la isla de Catechipullao. Situada en 1824 metros sobre el nivel del mar en la meseta de Puno, en el noroeste del lago Tiquicata. Es el mayor centro económico de la visión Puno. Los principales atractivos de Puno de Puno, en el noroeste del lago Tiquicata. Y la ciudad de Puno y la ciudad de Puno, en el noroeste del lago Tiquicata. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.